... Con Turismo Visión Argentina llegamos a la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a dialogar con Osvaldo Choca, el prestador de servicios turísticos, en este caso propietario de un complejo de cabañas que está ubicado en las afueras de la ciudad, que realmente está muy lindo, Osvaldo. Realmente es un gusto poder estar compartiendo este día maravilloso de sol acá. Buenos días y muchas gracias por venir y visitarnos y poder mostrar algo de lo que tenemos en Azul. Recién hablábamos, sorprendente cuando uno llega por primera vez, para aquellos que ya conocemos, hemos venido en varias oportunidades, siempre descubrimos algo nuevo, un destino que lentamente se va transformando en un potencial turístico de la provincia, diría. Sí, creo que lentamente, que hace falta una inyección desde varios puntos de vista, local y de políticas de turismo, como para que esto pueda seguir creciendo, va creciendo muy lentamente, pero la gente que viene, vemos que se va satisfecha, que ve que en Azul hay cosas para ver, para mostrar, y bueno, desde los privados estamos haciendo un gran esfuerzo para poder brindar mejores servicios, atender bien a la gente, que el boca a boca sea una de las formas de incrementar el turismo. Recién me decías, ¿no? Tenemos las sierras más cercanas a la capital federal. Exacto, y mucha gente no lo sabe, y eso sería bueno que se difunda, tenemos las sierras, es un lugar paisajísticamente muy lindo, está el monasterio de Traspense, hay un parador que se ha inaugurado recientemente, con servicios, y es una zona de una gran paz y una gran tranquilidad, y bueno, sería bueno que la gente lo pueda visitar. Estamos muy cerca de la capital, a 300 kilómetros. Osvaldo, ¿cuánto hace que tenés este complejo aquí de cabañas? Seis años y medio, hace que comenzamos con esta actividad, donde no había ningún complejo de cabañas en la ciudad, y bueno, un poco nos arriesgamos a la aventura de querer saber o intentar que un complejo de cabañas funcione en la ciudad, cosa que no había pasado antes. Y bueno, por suerte tuvimos una buena acogida y empezaron a funcionar las cabañas, empezamos con dos cabañas, a los dos años construimos cuatro más, ya estamos con seis unidades y estamos bastante satisfechos y que nos gustaría seguir creciendo. Una apuesta interesante, ¿no? Es decir, ser el primer complejo de cabañas, ¿viste? En Azul ya, que la actividad turística podía llegar a despertar en algún momento, ¿no? Sí, después otros colegas se entusiasmaron y actualmente hay tres complejos de cabañas más y están funcionando, pero bueno, todos vamos muy lentamente, porque ya el desarrollo del turismo no es muy rápido en esta zona, pero estamos apostando a eso. Estás en un lugar en las afueras de lo que es el centro, a muy pocos kilómetros, muy pocos minutos del centro de la ciudad, lo que permite vivir un poco la naturaleza y el campo, ¿no? Claro, acá las distancias no son muy grandes y en cinco minutos de auto estás en el medio del campo, ¿cierto? Es importante para abastecerse, o sea, estamos cerca de los supermercados y todo, pero lejos, digamos, del bullicio, del ruido, acá se escucha silencio, pajaritos y nada más, o sea, y se ve campo, donde mire se ve campo, verde y campo. Y eso es lo que mucha gente valora y le gusta y por eso vuelve, tenemos clientes que vuelven, sí. Me sorprendió mucho el sistema, si tenés un muy buen parque, las cabañas no están amontonadas, como pasa en algunos lugares, pero lo que más me sorprendió son las piscinas, que tenés tres piscinas y en dos cabañas con piscina privada. Claro, hay dos cabañas, las dos cabañas de piedra que hicimos inicialmente, que cada una tiene su parque, su piscina privada, su parrilla privada, como una pequeña quintita dentro del complejo. Bueno, y eso a la gente lo ve, le gusta mucho, porque tiene intimidad, tiene mucha intimidad, así que la gente se pelea primero por ocupar esa cabaña, en verano sobre todo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que apostaste a la actividad turística? Porque no es tu profesión, digamos, ¿no? Bueno, yo soy médico pediatra y comenzamos, porque yo tenía una casa quinta cerca de acá y la comencé alquilando en verano, después en invierno, vi que había posibilidades de movimiento y dije, bueno, si otras ciudades tienen tantos complejos de cabaños, ¿por qué Asú no va a tener uno? Y bueno, y así nació y bueno, salió bien, ¿no? Primero uno se imagina las cosas y después las realiza, ¿no? Esto es lo que permite la actividad turística, lo lindo, ¿no? Que dos profesiones totalmente dispares resulten tan atrapantes una como otra, ¿no? Sí, 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 no tiene mucho que ver en sí, pero bueno, pienso que también la vocación de servicio es lo que tienen en común las dos actividades, ¿no? Tanto la medicina como esto, porque es un servicio. Es cierto. Es un servicio. Así que, bueno, creo que esperemos que la cosa continúe bien y podamos desarrollarnos un poco más en los próximos años. Las cosas se hacen con cariño, con ganas de crecer y bueno, y bien hechas, no hay forma de que falle, ¿no? Está bien, sí, sí, creo que es así y bueno, ojalá que mejoren las condiciones también a nivel comunal y que se fomente más el desarrollo del turismo, porque eso nos va a beneficiar. Esperemos que esto ocurra. Bueno, ¿por qué es el nombre del lugar? Las taonas se llama así porque en esta zona había antiguamente muchos molinos harineros que se llamaban taonas. Las taonas eran un conjunto de molinos harineros que a fuerza de caballos que tiraban unas piedras y daban vuelta, molían todo el cereal y se vendía. Eso se llamaba taonas. Y bueno, yo leyendo un libro de Historia de Azul, vi que en esta zona había una zona de taonas y me gustó el nombre y le puse las taonas. Muy bueno. ¿Y ha quedado algo de eso, de esos lugares, no? No, ahí en el Museo de Azul hay una piedra de las cuales se usaban para eso, en el Museo Esquielo, sí. Bueno, doctor, muchas gracias por permitirnos conocer este lugar, ¿eh? Gracias a vos y hace un gusto poder recibirlos. Bien, dialogamos de esta manera con el doctor Osvaldo Choca. Él es el propietario del complejo de cabañas Las Taonas, prestador de servicios turísticos de la Ciudad de Azul en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!